Yo era un capo en el ambiente, derrochaba adrenalina, me presentaba en corrientes, tenía palco en el colón, manejaba un convertible, no escatimaba propinas, las quimeras imposibles de otros eran mi rutina. No había nacido la mina, que me dijera que no, pero pucha un veintinueve de aquel febrero bisiesto, me vi pernoctando un jueves en un banco de estación, sin más ajuar que lo puesto, ni credizcar ni comijar, las ratas que huían del barco, del retrato de mis hijas, me afanaron hasta el marco, creyendo que era Art Deco. Gratido, calóxeno, adiós, don Tomasino, ¡Manda mía, partiamo a la América! Las coristas y las farras se esfumaron con la guita, los muchachos de la barra no me echaron ni un piolín, Charlie no tuvo un detalle, ni citó un que necesitas, cuando al cabo de la calle rompí mi caricatura, ni el camión de la basura, tuvo un jergón para mí, disque el móvil con amado, de mi gatita de Angora, no moleste a la señora, contestó el contestador, y aprendí que estar quebrado, no es el infierno del Dante, ni un currículo brillante, la lámpara de Aladino, cuando me hablan del destino, cambio de conversación. Adiós, Mabel, a Napoli, adiós, ponle una dona. Espejismos, rosicleres, ya no me fruncen el ceño, ni me cobran alquileres, las mujeres que olvidé, bajo el sol que me apuñala, vivo sin patria ni dueño, como el aire lo regala y el alma nunca la empeño, con las obras de mi sueño, me sobra para comer, de que voy a lamentarme, bulle la sangre en mis venas, cada día al despertarme, me gusta resucitar, a quien quiera acompañarme, le cambio versos por penas, bajo los puentes del Sena, de los que pierden el norte, se duerme sin pasaporte, y está mal visto. Llorar. Cuando va a seguir. Adiós. Adiós.